hola buenos días el sin tasa me dicen quiero mandar un saludo para todos los que nos siguen en facebook porque mañana mañana viernes a las siete de la noche nos vamos a ver en un like que vamos a estar haciendo esto para platicar sobre el vídeo que sale hoy hoy en las 11 de la noche hoy jueves a las 11 pm centro sale mi nuevo vídeo una amante sígueme en mi canal de youtube y entérate como grabamos la trama está muy intenso tengo un amante tengo muchos recuerdos es algo que grabamos en durango un saludo para mexiquillo durango y bueno espero que es que ustedes disfruten como yo del trabajo que hacemos hoy a las 11 pm centro sal vídeo mañana nos vemos en un like a través de mi página de facebook para cantar un ratito porque es viernes y el cuerpo lo va a saber disfruten el vídeo esta noche jueves sale a las 11 m centro y voy a estar con mucho tiempo